Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo recorrido Dollar City. Estuve encontrando esta Karim Boar o tabla para picar de bambú en $10,000 pesos. Súper práctica. También conseguí estos papeles decorativos a $5,000 pesos, variaditos. Miren qué belleza, marmolados preciosos. También estuve encontrando estos abrelatas a $8,000 pesos colombianos. Mírenlo cómo están. Miren, se le falta una cosita plateada. Así está exhibido, chicas. A $8,000 pesos esta abrelatas. También este ambientador floral, que es muy bueno para baños y cocinas, a $5,000 pesos colombianos. Por aquí también estuve viendo, encontrando este toilet brush, o sea, cepillo para lavar el inodoro. Me pareció muy chévere. Y miren, un rack para colgar corbatas. Muy, muy chévere. Tie and belt. Está espectacular este rack para colgar las corbatas. Y bueno, por fin llegó el otoño, amigas y amigos. Me encanta la temporada del otoño. Las hojas naranjas. Miren esta belleza. Qué lindas están. Ay, no lindo el otoño. Miren estas. Tan hermosas para decorar tu cocina. Para decorar las puerticas de tu... No sé, donde tú quieras. De pronto de tu balcón. Qué belleza. También conseguí estas otras hojitas naranjas, que también las puedes colocar en un jarroncito. Decorativas a $5,000 pesos. Miren esa belleza de hojas otoñales. Bueno, y hay variedad en esmaltes. También conseguí muchos esmaltes. Miren estos Tivoli. Efecto espejo a $14,000 pesos. Preciosa. Me encantan. Me encantan estos esmaltes. Y miren estos otros de Cosmic Colors a $8,000 pesos. Hay mucha variedad en esmalte, chicas. Mucha variedad. Miren estos en gel. Estos efectos gel que dicen que duran muchísimos días a $10,000 pesos colombianos de la marca Vicio. Y también están estos kit de Vicio a $8,000 pesos. Que son unos esmaltes que vienen ya con base, con brillo. Miren la variedad de estos de Lindor que me encantan también. Miren qué variedad hay en los de gel. Miren, miren toda esta belleza. Miren este gel frío de Vicio. Muy, muy chévere se ven estos esmaltes. Y bueno, seguimos con el otoño. Más del otoño, chicas. Miren estas piñitas preciosas doradas. Miren este mantel precioso de 6 puestos a $14,000 pesos colombianos. Por ahí lo estuve viendo. Miren, chicas, variedad en hojitas otoñales. Una variedad muy chévere, muy chévere. Miren eso. También encontré este jabón para manos de muy buen tamaño. A $8,000 pesos colombianos. Miren qué espectacular. Este era de aceituna u oliva. Y pero los hay también en lichi, los hay en sandía, en pera. Bueno, están espectaculares. Además, me encanta el tamaño que son bastante grandes. Y bueno, continuamos con el otoño. Miren estas hojitas preciosas a $5,000 pesos para pegarlas donde tú quieras. En una pared. Bueno. Y bueno, chicas, también les voy a mostrar algunas cositas que estuve comprando para decorar este otoño. A mí me encanta mucho decorar en otoño como el otoño. Es decir, hojitas naranjas, de pronto nueces. Este es el estilo que me gusta del otoño como tal. Y bueno, chicas, esto fue lo que estuve comprando en la cena Dollar City. Miren estas hermosas nueces y piñitas para el otoño. A mí me encanta mucho el otoño como tal. Lo que son las nueces, las hojitas naranjas, entrepálidas. Miren, estos son a $7,000 pesos. Las encuentras en la tienda Dollar City. También estuve comprando estas hermosas mini decoraciones de hojitas de otoño en acrílico. A $8,000 pesos. Miren esa belleza. Miren esa belleza. Me encantaron. Me encantaron. Estas pueden colocarse en un florero, en un marco, en un platico. Estas hojitas, la verdad que me fascinaron, chicas. Las encuentran también ahí en las tiendas del Dollar City. Bien hermosas que están con estos tonos naranja, amarillo, verde, cafecito del otoño. Que a mí me encantan, chicas. Me encantan. Por acá también estuve consiguiendo, les voy a mostrar, estuve comprando, disculpen porque esto aquí se me enredó, este mantel precioso que me encantó. Este mantel cuesta $14,000 pesos. Mírenlo cómo es de lindo. Vamos a quitarle esto para ver cómo es este mantel. Cuesta $14,000 pesos, pero yo quiero que vean el diseño del mantel como tal. Por eso lo voy a quitar eso. Miren qué belleza de mantel. Es de una tela. Es de tela. Eso es lo que me encanta, que es como una tela gruesa. Miren las hojas, miren las nueces, miren esa belleza de mantel. Ese mantel es para una mesa de seis puestos. Es de una tela suavecita, pero gruesa. Miren cómo va a quedar hermoso con estas nueces. Ese videíto también se los voy a traer para decorar para el otoño, que prácticamente ya está aquí. Miren esa belleza de mantel. Miren bien el grabado que trae. Precioso. Me enamoré de este mantel, chicas. La verdad es que me encantó. Por acá, bueno, estuve comprando también, miren, esto que voy a colocar en la puerta de la cocina. Estos son unos búhos. Son unos búhos. Pero me encantaron estos búhos. Miren los que bellos. Qué belleza de búhos. A 10 mil pesos también para colocar en la puerta. Y bueno, chicas, así quedó este hermoso decorativo de puerta. Les mando un abrazo y un beso gigante. Gracias por el apoyo que me han dado al canal. Les mando un besote. Chao, chao.